Bienvenidos a un nuevo vídeo de Lojo del coleccionista, yo soy Lobo y hoy vinimos al Big Bang Festival, un festival de lo vintage, a ver qué nos encontramos. Y lo primero que hacemos, aquí nos encontramos a David, en clave de friki, así que vamos a ir los dos juntitos que alguna que otra risa nos esperan hoy, así que vamos para allá. ¡Vámonos! ¡Oh! Se me... se me... se me... se te... se te... se te... se te... se te... ¡Chacho, me toví el torcillo, tío! ¡Me toví el tor... ¡Me toví el tor... ¡Me toví el tor... ¡Me toví el tor... Pues lo primero que nos encontramos es que hemos llegado tan pronto que todavía están colocando la baldosa! ¡Una caloide a la nueva mañana! ¡Es lo que nos espera, niños! ¡Ja, ja, ja! Yo veo aquí a David, que quiere chupar cámaras, pero bueno, es lo que toca. ¡Ja, ja, ja! Comenzamos con el primer vídeo, que hay un culo tatuado. ¡Ja, ja, ja, ja! David, ¿tú seguro que vas a leer? ¿Seguro que vas a leer tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Que vas a leer! ¡Ja, ja, ja! Increíble, ¿no? O sea... No cabe duda. Estamos hablando de historias de un apocalipsis zombi. ¿De este libro? ¿Este? ¿Este? ¿Quién los hace? ¡Esto es de Coquí y ella es la ilustradora de ese! Entre sueños y raíces. Apoyen al talento canario, coño. Sí. Nos comentan aquí que todas estas pegatinas, las ilustraciones y demás, lo hace ella a mano. Pues esto de aquí nos cuenta que son flores de cilantro. Vale, todas las ilustraciones son tuyas. Sí, todas las ilustraciones que ves, las he hecho yo. ¿Dónde? Pero mira, estoy viendo aquí a Walter White y... Sí. Con acrílico, ¿no? O sea, que es acrílico. Es muy guapo, ¿eh? Sí, impreso en acrílico. Y las muelas del juicio. Y esos son modelos 3D que hicimos mandando a imprimir en la impresora 3D de reciba. ¿Los de las muelas? Sí. Bueno, pues aquí este puestito lo vimos en el evento HACEYAU, que tenía aquí las tarjetitas de los K-Pop. Y nos comentó la otra vez que todo esto lo hacías tú, ¿verdad? Sí. Oye, pues está guapo los pins de... Creo que era Demon Slayer, ¿no? Sí. Oye, ¿por qué se parece a mí y se lo barca? ¿Qué pasó? Me robaron aquí. Lobo Arca. Lobarca, mira. Oye, pues casualidad. Yo Lobo Arquero, Lobarca, o sea... No puedo perder. No había caído. Ya, 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 ya. Y estos son como... Están hechos a mano, se modelan con plasticera. Luego se saca el molde con silicona. Luego se reproducen en resina y se pintan a mano. Y la vida. Sí. No he parado de grabar para que esté documentado para decirlo luego. Bueno, aquí los llaveritos del Catullo se llaman. ¿Cómo se pronuncia eso? Catullo, Catullo, Conchujo. Sí, sí, sí. Hay un debate eterno con eso. Luego un chumino con dientes. Ya lo dije otra vez, ¿viste? Un chumino con dientes, ¿no? El chucraque que le llaman. Chucraque. Gracias, chicos. A ustedes. Las láminas aquí con los Power Rangers ya está. Ya nos abrieron ya el espíritu coleccionista ya. Nosotros no queríamos gastar, pero vamos a tener que gastar hoy, ¿eh? Yo creo que sí. Por eso vinimos sin las mujeres. ¿Con cuál te eliges tú? Yo me quedo con Loki, obviamente. Yo lo estaba grabando ya porque sabía que lo ibas a leer, ¿sabes? Oye, pero la del Pennyway está muy guapa también. Vamos a hacer una comprita que me voy a llevar a Soka, que se la vamos a regalar a nuestra amiga Selene, de los Troopers GC, que nos lo presentó ella. Así que se merece el regalo, pero para mí me voy a llevar la de Globe, ¿vale? Así que me llevo dos. Y por lo menos no nos vamos con las manos pasillas. Yo que quería no gastar. Qué ruina. Esto del coleccionismo, David, es una ruina, David. Queremos no gastar y venimos a una feria, pues va a ser que no. Feria y coleccionismo. Dos frikis como nosotros aquí y con dinero. Esto es un peligro, tío. Con dinero, pero poco, porque somos pobres. Pero bueno, como tú no le das like, pues seguiremos siendo pobres. Momento publicitario. Suscríbete al canal. Hazla y suscríbete. Que te digan argentinos. Che boludo, suscríbete, come mierda, chupabija. El making of de cómo David hizo su vídeo. Lo dejaré en la descripción. Un momento en el que los troopers nos van a afunar, pero bueno. Aquí hay una mini expo de Star Wars. ¡Una figura mía! Estamos aquí en el puestito de Tahirikoni. Yo te sigo a ti en Instagram. Bueno, creo que nos seguimos mutuamente. ¿Pero para qué dices ahí en Instagram? Porque hoy te puedo denunciar si no termina. Sí, 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 sí. Porque si no, nos pega aquí una paliza. ¡Jajaja! 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 Según vi esta foto dije, vale, sí nos seguimos. ¡Jajaja! 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 En caso de que Jazz Fox vea el vídeo, aquí está tu bandera, Eminem. Vino para dedicar, hoy fue un beatboxing, pero ¿de qué bandas o no lo quieres hacer? Pues mira, viendo el sol que hay y como estoy chorreando, te podré hacer... El sol y el sol y el sol y el sol y el sol. Y el sol y el sol y el sol y el sol y el sol. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Aquí tenemos vinilo, sé que hay gente del canal que le interesa, mira los VILAN aquí... motoseat y no están caros tampoco, treinta y cinco pavetes. y si te quedaste con ganas de vinilos aquí hay más de madcap de vivo y creo que encontraste fresco en esta zona y fresco es verdad hay fresco no nos estamos no nos estamos apoyando por fin yo ahí dentro de 10 añitos más haciendo peces bueno aquí hay una escape room con su respectivo código qr que se supone que es para las distintas zonas archivos policiales interrogatorio de arnold's evidencia interrogatorio a gilberto interrogatorio a alicia a carmen está currado y al final también por aquí un puestito con todos rockeros más de gorras y demás pero lo mejor es el bolsito ese david de zombi esta crema yo no uso bolso pero me dio ganas de usar uno guapísimo los cuadritos de aquí de todo 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 pero hay peces eso no son todos toros sino peces también porque mira aquí hay carpas y tor 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 toros estoy enamorado de los carteles estos típicos carteles de negocios y demás pasa pasa nosotros le vendemos la los derechos de imágenes a tele 5 se lo vamos a dar Jorge Javier Vázquez como la que trago mira como un jacuzzi con esto y el tatuaje en la espalda y estoy listo ya para la torta ya es que dice me queda bien o no ahora sí que soy un auténtico jacuzzi bueno por la vestimenta porque estoy fondón pero bueno todavía me defiende si o no lo que dice david si ya te la sacudiste mira lo amarillo para adelante y lo marrón para atrás pues por fin estamos otra vez con selene que nos vimos en la feria del coleccionismo hola selene ¿Cómo estás? te trajimos y con su mamá con su mamá que vas a salir mamá que es media friki vas a salir en youtube ¿eh? que lo sepa mira david y yo te queremos hacer un regalito ¿sí? ¿por qué? pero ya te digo yo como sabemos que te gusta mucho star wars y sabemos cuál es tu personaje te regalamos algo me encanta que guapo mirad así Así, cuando la veas te acuerdas de nosotros, de David, clave de Friki y Lobo Arquero. También te regalo la bolsa del pan para que no lo pierdas. Gracias, muy bien. Aquí es a donde van los churros, ¿no? Eso es. Pero churros no hay. Los churros, me dijiste después, ¿eh? Después, 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 después. Oye, en serio, me explicas, esto es súper guapo, la veo para ver más, pero está súper guapo. Un placerazo. Y la parte final de los food trucks, comidita. Que dentro de poco nos pararemos a comer algo. Digo yo. ¿Sabí qué? ¿Vamos a comer algo o qué? Aunque el micro lo tengo yo. Se me toco sin comer. Y con esto, señores, damos por finalizado nuestro vídeo de hoy. Recuerda, suscríbete, dale a like y comenta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!